Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Les saluda a su amigo Lorenzo Juárez. Gracias por estar aquí. En este video te voy a enseñar cómo puedes comprar paso a paso los productos de Immunotech. Y más, en este mes, pues necesito lo que es Cogniva, ya que se me está acabando, pero también vamos a comprar un producto que se llama Contralenta. Lo vas a poder hacer tú desde tu computadora, ¿ok? Y si vives en algún país donde te encuentres, donde se encuentra Immunotech, y quieres comprar alguno de los productos, simplemente sigue estos pasos y vas a lograr hacer tu pedido hoy mismo. Primero que nada, tienes que llegar a la página Immunotech, ¿sí? Ya sea que le des clic en la descripción de este video o en los comentarios, ahí voy a dejar el enlace de nuestra página Immunotech por si quieres comprar también como uno de nuestros clientes. Ya que está uno aquí, pues tú puedes ver las promociones, ¿sí? Puedes ver todos los productos, pero lo primero que yo quiero que hagas es que este video llega a muchos países. Y bueno, lo primero es que tienes que hacer es ir al lado derecho de la pantalla y prácticamente darle clic donde dice Estados Unidos y ver si está en tu país si está Immunotech. Ya que tú seleccionaste tu país, si estás en España, en Perú, en República Dominicana, Colombia, Canadá, escoge el país donde te encuentras y ahí vas a poder ver los productos que existen en tu país. En este ejemplo voy a poner Estados Unidos, voy a poner el español y voy a darle enviar. Si yo quisiera comprar alguno de los productos, un ejemplo, yo soy de México y quisiera mandar algunos productos, incluso aunque yo esté aquí en los Estados Unidos, simplemente mi membresía es Estados Unidos, pero yo le voy a dar clic aquí a la banderita de Estados Unidos, voy a ir a comprar a México y le doy enviar para que me mande las promociones y los productos que hay en México. La orden se mete directamente a las bodegas de México y México manda, Immunotech manda el producto a todos los estados en México. Ok, entonces ya que seleccionamos nuestro país, pues lo mejor sería que entres a tu página, entres a tu centro de negocios, porque si compras aquí de esta forma, si no tienes un ID o una contraseña, un usuario o una contraseña, vas a comprar a precio de cliente o a precio público. Si vemos aquí, el Immunocal de la cajita azul en 1898 y el Platinum en 2685. Todos queremos ahorrarnos, entonces si te suscribes como un cliente, vas a ahorrar un 25% de descuento, tienes que poner tu pedido en recompra mensual y prácticamente cuando tú haces cierta cantidad de compra, Immunotech te recompensa con bonos para tu siguiente compra, pero eso es para nuestros clientes, luego lo vamos a ver. Entonces también en México tenemos promociones y en algunos países también hay promociones y aquí estamos viendo el nuevo Shaker Up para México. Pero bueno, vamos a ir a la parte de arriba, al lado derecho y vamos a cambiar nuestro país para Estados Unidos. Vamos a poner nuestro idioma en español y vamos a darle enviar y le damos continuar. Ya que estamos en la página de aquí de Estados Unidos, fíjense, aquí vemos más promociones. Es la promoción que actualmente voy a comprar y también esta de contralenta, ya que volvió y hay que aprovechar. Entonces, si las compro desde aquí, voy a pagar precio público o precio como cliente. Entonces, voy a iniciar sesión, voy a darle clic en esta parte, vamos a hacerlo más grande para que lo veas, iniciar sesión. Y voy a poner mi usuario y mi contraseña. Ya que está lista el usuario y la contraseña, le damos continuar. Aquí, antes de darle continuar, si no tienes una cuenta de Immunotech, aquí te dice crea tu cuenta ahora. Puedes crear tu cuenta como cliente o como consultor. Ya que estamos dentro de nuestra página, vamos a darle clic donde dice promociones. Vamos a agregar a nuestro carrito la promoción de Cogniva. Vamos a agregar aquí la cantidad, aquí te dice la cantidad que tú quieras agregar. Pero vamos a agregar solamente una promoción y la agregamos al carrito. También, ya que estamos aquí, vamos a agregar lo que es contralenta. En México se llama Bionutric. ¿Ok? Bionutric. Entonces, vamos a darle clic aquí para agregarlo a nuestro carrito. Y aquí ya lo tenemos. Y muchas personas dirán, pero ¿para qué funciona o para qué sirve contralenta y Cogniva? Bueno, simplemente te vas aquí donde dice todos los productos, ¿sí? Aquí todos los productos. Buscas el producto del cual tú quieres saber más. Le das clic a la imagen. Y aquí te da un poco de lo que puede ayudar estos suplementos. Un ejemplo, el contralenta promueve la salud de las articulaciones, ¿sí? Y promueve la movilidad, promueve el cartílago sano, ayuda a la lubricación de las articulaciones, proporciona nutrientes esenciales que nuestras articulaciones necesitan para mantenerse y apoya al tejido conectivo. O sea, todo lo que tiene que ver con articulaciones, contralenta es un suplemento excelente. ¿Quieres saber un poco más sobre Cogniva? Es un suplemento que a mí me encanta ya que te proporciona energía, pero también te da claridad, enfoque, te da mejor rendimiento cognitivo. Y bueno, aquí puedes ver los beneficios, algunos de los beneficios. Y aquí te muestra los ingredientes, cómo utilizarlo y algunas preguntas. Muy bien, entonces ya vimos los productos. Ya sabemos para qué funcionan. Ahora, pues ya lo tenemos, nuestra promoción, aquí en nuestro carrito. ¿Se fijan? Le doy clic acá arriba, donde está el carrito. Aquí tengo dos artículos. Voy a darle clic y me manda esta pantalla. Entonces voy a darle finalizar para así hacer mi orden. Aquí me dice, dice calificas para esta promoción de magistral. Por el momento no la voy a aceptar y simplemente aquí lo voy a dejar. Como es una promoción del mes, no te recomiendo que lo pongas en autoenvío porque todos los meses cambian las promociones. Entonces vamos a ir a finalizar nuestro pedido. Vamos a poner nuestra dirección. Si tu dirección en donde vives no es la que tienes arriba, simplemente le das clic donde dice añadir nueva dirección. Si no vives cerca de California, cerca de Commerce California, no le des clic en este que está aquí abajo porque si no, te lo van a mandar a las bodegas que tienen en California. Nombre, Alma Guevara, dirección, vamos a poner la dirección. Ve, miras que todos los datos estén correctos. Y le damos clic en este donde dice ir al pago. Muy bien, aquí, si tú quieres pagar con lo que tú tengas en tu Hyper Wallet, tu cartera electrónica, pagas con el saldo, si tienes el saldo completo. ¿Tienes PayPal? También puedes pagar con PayPal. En este momento voy a agregar una tarjeta para que así podamos hacer el pago. Le damos clic en está el signo de más y ponemos nuestra tarjeta. Gracias. Y ya que hemos puesto los datos de nuestra tarjeta, vamos a poner donde dice completar nuestro pedido. En esta página vas a ver el nombre, la dirección a donde va el pedido. Aquí vas a elegir el tipo de envío. Yo siempre te recomiendo que utilices el normal. Entonces, aquí te da el método de pago y ya de este lado, pues nos dice a la dirección que hemos puesto, que es los productos que tenemos. La promoción de Cogniva, la promoción de Contralenta. Y aquí nos da el subtotal, el impuesto que hay que pagar, los gastos de envío y el total. Entonces, ya simplemente queda en hacer nuestro pedido. Le damos clic a este botón azul y le ponemos hacer el pedido. Y listo, ya tenemos nuestra orden lista. Y siempre las órdenes van a tardar en llegar a tu casa de 5 a 7 días laborales. Prácticamente hay veces que uno pone su pedido los días lunes. Te llegan el viernes, el sábado, pero que no te sorprenda si llega el lunes de la próxima semana. Hay veces que la paquetería tiene sus contratiempos. Entonces, siempre la empresa te va a mandar un correo electrónico con tu número de rastreo cuando ya está listo para que tú vayas viendo cuándo es que va a llegar tu pedido. Espero que te haya podido ayudar a hacer tu pedido. Mi nombre es Lorenzo Juárez. Gracias por estar aquí. Gracias por suscribirte al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.